Indignados estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Cuenca denunciaron ser víctimas de constantes robos de sus vehículos al interior del parqueadero de esta entidad de estudios. En este caso el joven perjudicado rompió el silencio ante esta problemática. Lo he hecho y veo desbaratado totalmente el carro. Según comentarios se tiene sospecha sobre el posible delincuente. Una persona con una goya roja y una casaca café ha entrado a la facultad, entra, sale como dos veces y luego se desaparece, o sea no sabemos más nada de eso. Efectuaron esta denuncia pues dicen, no es la primera vez que existen esta clase de robos en este lugar. Sí, efectivamente hubo anteriormente un caso que le robaron un compañero. Incluso las dos veces nos acaban de decir que por miedo a las autoridades no habían dicho nada y no había hecho ningún problema, pero de ese cuento es tercera vez, ya no tengo seguridad de nada, puedo venir en un vehículo, nos puede entrar alguien, nos puede dejar haciendo alguna cosa dentro de la universidad, no tenemos seguridad para nada. Ante lo cual fueron donde el decano para buscar posibles soluciones. Y nos supo manifestar que esto no es un kinder y él no puede darnos cuidado de nuestras cosas. Nosotros pagamos una pensión de 180 dólares mensuales para tener un respaldo, una seguridad de algo. Nosotros queremos poner los carros en los parqueaderos de arriba, no que son prohibidos que tienen sus cupos. Viene el coordinador y nos dice que no, que serán sancionados. O sea nos negó totalmente la ayuda, nos dijo que él no tiene nada que hacer, que él no tiene por qué meterse en eso. Yo sé que el decano no ha tenido una apertura positiva ante esta situación. Pienso que tal vez si le hubiera pasado al carro de él, él hubiera tomado otras medidas. Por su parte el principal de esta facultad respondió. El día de mañana voy a solicitar una reunión con el señor rector y ver cómo podemos solucionar todos los requerimientos que surgen aquí de los compañeros. No, esa es la problema que tenemos que solucionar y lo vamos a hacer, tenga la plena seguridad que lo vamos a hacer. Los jóvenes solicitan medidas adecuadas y así evitar más perjuicios. Uno no se podría poner en los zapatos del otro sin pensarlo, de ese cuenta, esta vez fue un compañero, otra vez puede ser el caso de otro amigo y de otro amigo. Y así sucesivamente, si no se hace nada, ¿a dónde vamos a llegar? Gracias.